Yo quiero que el sol No me lo duerman Que por derecho es de la humanidad Oye cubano, oh va y despierta Si el mundo lo baila, báilalo con poco más Resulta que el sol, mi sol debería Estar presente en las fiestas populares Pero no sé qué pasa hoy en día Para bailar el sol hay muy pocos lugares Defendamos los cantantes del sabor que tiene La música cubana Bailemos timba, salsa, reggaetón Pero cuidado Que hay que defender el sol No dejes que el sol se muera Primero tócame un sol Ponte, ponte tu traje más bonito Y apriétate el pantalón No dejes que el sol se muera Primero tócame un sol Tienes, tienes que buscar Pero mira la clave Y baila lo sabroso No dejes que el sol se muera Primero tócame un sol Tienes, tienes que sentir La melodía que te llegue al corazón Primero tócame un sol Oye, no me pierdas La razón Primero tócame un sol Homenaje a los grandes Rico Primero tócame un sol Primero tócame un sol Rico, suave Primero A la 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 le le A la 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 A la 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 A la 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 Oh Rompelo Sonero ¡Gracias!